Bueno, ahí está el Presidente. Hermanos y hermanas de Montero, gracias por recibirme. Feliz de estar acá. Gracias, querido doctorado, gracias Juan, gracias a todos los tucumanos que siempre me reciben con tanto cariño. Contaba Juan que... Bueno, tengo... Me he formado en el derecho. Y viviendo en la familia que tenía al frente alguien que fue... Pues fue ese que antes fue el profesor, o sea, de eso veníamos hablando. Veníamos hablando del Ministerio Público de la Defensa y lo... Retrasado de estar todo el Ministerio Público de la Defensa. Siempre considerado en segundo plano, porque es... Ese Ministerio Público de la Defensa está conformado por... Porque tienen que defender los derechos y los intereses de los que no tienen. Y no tienen la posibilidad de pagar un aguado. Y íbamos a hablar con... Con Juan y con... Cuado de la necesidad de que le demos potencia a todo ese espacio. Pero... Y... Quiero que ustedes, sinceramente, están viniendo la enseñanza en Argentina. A toda la Argentina. Porque... Evidentemente avanzamos muy bien. En garantizar un buen servicio de justicia. Que es algo... Que vengo a retomar desde hace mucho tiempo. Y que me cuesta mucho... Que el Poder Legislativo... Del... Nacional... Fundamentalmente los Diputados Nacionales... Lo entiendan y me acompañan. ¿Por qué digo que ustedes están dando acá una muestra... Para toda la Argentina? No hablo solamente de este magnífico edificio. Que es muy... Es muy impresionante verlo. Cómo ha sido diseñado. Cómo está pensado. Este edificio está pensado para Monteros. Que es una jurisdicción... Que abarca alrededor de un poco más de 200.000 personas. Entre esto, ustedes saben... Es una ciencia humanista. Que está llamado a resolver el conflicto entre seres humanos. Se pide a alguien que demanda y a alguien que es demandado. Alguien que denuncia... Alguien que es denunciado. A veces... El conflicto entre el Estado y los ciudadanos. Ahora... Si hay dos servicios centrales... Para que el Estado de Derecho funcione como tal... Uno es el servicio de seguridad. Otro es el servicio de justicia. Acá ustedes no solamente están... Están... Poniendo en marcha un edificio. Están garantizando un buen servicio de justicia. Para los 200.000 tucumanos en este caso. Pero para toda la provincia. Porque... En esta provincia... El sistema acusatorio funciona a pleno. Y eso es algo que no hemos podido lograr todavía... Hacer en toda la nación. El sistema federal no funciona a pleno en ese sentido. Y allí se producen grandes réboras. Fíjense ustedes. Leía hoy a la mañana... Que la Corte Suprema hoy... Dictó el fallo definitivo... Sobre los hechos de violencia institucional... Ocurridos... El 19 y 20 de diciembre del año 2001. Veinte años... En lograr una sentencia. Ese es el resultado... De ver cómo funciona la justicia. Ese es el resultado de ver cómo funciona la justicia. Y estoy seguro que sacaron este fallo... Porque se cumplen 20 años... Este año. Y las manifestaciones sociales... Iban a ser muy grandes. Si no seguía durmiendo... El sueño eterno. Ese antecedente. Ahora... El sistema acusatorio que permite... Que esas rémonas ocurran... Y como me decía el doctor... Lo que antes tardaba mucho tiempo... Ahora se puede resolver en mucho menos. Lo que tardaba 10 años un proceso... Ahora se resuelve en uno, dos o tres años a lo sumo. Todos escuchamos decir alguna vez... Que la justicia lenta no es justicia. Y es cierto. Para que la justicia sea justicia... Debe hacerse... En términos temporales... Racionales. Cuando el castigo llega 20 años más tarde... La verdad es que uno tiene la sensación... De que ese castigo no es un castigo... Y que la sanción no es una sanción. Y lo que nosotros necesitamos es reparar... Los conflictos que en la sociedad se dan... Con velocidad. Y... En ámbitos... De buena calidad. Acá... No solamente... Están desarrollando... Han puesto en marcha... Salas... Muy... Muy buenas... Para llevar adelante juicios orales. Sino que ya han previsto... La presencia del jurado. Que es otra rémora que tenemos en el... En el sistema federal. A pesar de que la constitución ordena... Que se instituya un sistema de jurados... La Argentina nunca... En términos de justicia federal... Haya puesto jurados. Y la verdad... Es que el jurado... Es muy importante... Porque es la presencia ciudadana... Metiéndose en el juicio... A la hora de definir... La culpabilidad... O inocencia de una persona. Es muy importante. Muy importante. Eso ya no queda... Al arbitrio... De los que somos abogados... Y participamos en el juicio. La definición de la inocencia... De la culpabilidad... Está sometida... Al control ciudadano. Y acá he visto... Como en esta sala... En la sala principal... Ya han previsto... La idea de que los jurados funcionen... Y ese es otro... La justicia... Es en el Estado de Derecho... Un poder central... Muy importante. Muy importante. Debe servir a los ciudadanos. Debe servir para que los ciudadanos... Las ciudadanos completos. La justicia no es una corporación. Es un poder del Estado. Y como tal... Debe funcionar... Ponerse al servicio... De la ciudadanía. Y para eso... Lo que tenemos... Es que agilizar los procesos... Es que garantizar... Buenos ámbitos... Donde los procesos... Buenos ambientes... Donde los procesos se desarrollen... Garantizar a los que no tienen... La posibilidad de contratar a un abogado... Tener... Un servicio de defensa adecuado... Y garantizar... Que los juicios sean... Por sobre todas las cosas... Imparciales. Que la justicia... No se involucre con la política. Ya lo dijo Carrara... Alguna vez... Siempre lo repito... Cuando la política... Entra a los tribunales... La justicia... Se escapa por las ventanas... De ese mismo palacio... De buen elicio... Por lo tanto... Celebremos... Esto que estamos viendo hoy... Que Tucumán... Esa magnífica... Provincia... Que le dio... Nacimiento... Donde nació... La independencia argentina... Que en una ciudad como Monteros... En un distrito judicial como Monteros... Estemos avanzando... Para que... Ciudadanos argentinos... En este caso... Tucumanos... Reciban un mejor servicio de justicia... Y lo están haciendo muy bien... Y lo solicito... Y yo como hombre de dicho... Lo celebro... Y en todo caso... Impulso a todos... A todos... Aquí entendamos... Que para también... Para que la democracia... Funcione también mejor... Hace falta que la justicia... Haga lo que tiene que hacer... Que es impartir justicia... Simplemente eso... Felicitaciones... Gracias por invitarme... Gracias Monteros... Disfruten de este día... Y disfruten de la justicia que tienen... Muchas gracias a todos... Ahí escuchamos entonces... Gracias Alberto...